Aquí está señores, en el séptimo aniversario de los cómplices de la cumbia ¡Votando a la casa monabitana! ¡Dobre llamó a los muchachos! ¡Arma de un todo de vez! ¡Ahora! ¡Bienvenido a Canto Grande a Cosa! ¡Hoy está el aniversario! ¡En orgullo de Canto Grande! ¡Cosa ha recorriendo el pozo de 4 y 8! ¡Celebrando sus 7 años! ¡Bienvenido a Canto Grande a Cumbia! ¡Ahora! ¡Dobre llamó a los muchachos! ¡Bienvenido a Canto Grande a Cumbia! ¡Las Cumbia! ¡Bienvenido a Cumbia! ¡Bienvenido a Cumbia! Desde ahora, amor, amor, dolor, puedo robarte un beso, solo por caminar. Siento que te amo más, querer y me gustar más, es algo singular, me sobran más palabras. ¿Qué hago yo, si me escucho a tu voz? ¿Qué hago yo, si me escucho a tu voz? Siento que te amo más, querer y me gustar más, es algo singular, me sobran más palabras. Siento que te amo más, querer y me gustar más, querer y me gustar más, es algo singular, me gustar más. Siento que te amo más, querer y me gustar más, querer y me gustar más, querer y me gustar más. Siento que me amo más, que hoy me guste más Es algo final, que sobran más palabras Siento que me amo más, que hoy me guste más Es algo final, que sobran más palabras Seguridad el escenario Seguridad el escenario Sácalo, sácalo, sácalo Bueno señoras y señores, está bonito y bonito en el espectáculo el día de hoy